Para exaltarte, para adorarte Hoy traemos Señor nuestro cántico de adoración Hoy traemos un cántico de amor Abba Padre Tu misericordia Hoy te adoramos Tú has sido fiel Señor Te cantamos Bueno, bueno eres Tú, mi buen Dios Me adoramos Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Dios es Él, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Dios es Él, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios es fiel. Aleluya. 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 Dios es fiel. Aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, oh Dios! ¡Aleluya! ¿Cuántos se sienten libres? ¡Libre por su amor! ¿Podemos recordar algo? No sé usted, pero hay una presencia muy diferente en esta noche Yo quiero que usted alabe con libertad, con gozo Como que usted es libre de verdad ¿Dónde están los varones de fuego? ¡Aleluya! Mi vida hace 10 años no es la misma a la de hoy Yo no sé usted, ¿se acuerda de lo que usted, cómo era antes y cómo es usted hoy? Es por eso le podemos dar toda nuestra alabanza al Señor Porque Él nos libertó Él nos dio la libertad Jesús Cristo nos hizo libre ¡Aleluya! Y por eso con toda libertad podemos decir Cuando pienso en lo mucho Lo que Él hizo en mí Cuando pienso en el día Que me liberó Yo puedo saltar ¡Aleluya! Cuando son libres para saltar ¡Aleluya! 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 Puedo saltar Puedo saltar Puedo saltar Puedo gritar de alegría Cuando pienso en lo mucho Lo que Él hizo en mí Cuando pienso en el día Cuando pienso en el día Que me liberó Puedo cantar 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 ¡Aleluya! 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 Cuando pienso en lo mucho Que hizo por mí Cuando pienso en el día Que me liberó Puedo cantar 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 Puedo cantar 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 Cuando pienso en lo mucho Que hizo por mí Cuando pienso en el día Que me liberó Puedo cantar 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 Puedo cantar 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 Danzar, 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 danzar Puedo danzar, 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 danzar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me liberó Puedo danzar, 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 danzar Puedo danzar, 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 danzar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero puedo saltar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero puedo saltar Puedo saltar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero puedo gritar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero puedo gritar Gritar, 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 gritar Puedo gritar Gritar, 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 gritar Cuando pienso en lo mucho que hizo morir Cuando pienso en un día que me libero Puedo correr, 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 correr Cuanto pienso en lo mucho que hizo morir Cuando pienso en el día que me libero Puedo correr, 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 correr Puedo correr, 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 correr ¡Con libertad! ¡Aleluya! Puedo cantar, lo pienso, lo mucho Que hizo morir, cuando queso en el día Que me libero, puedo cantar Puedo cantar, 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 cantar Puedo cantar, 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 cantar Puedo danzar Puedo saltar, danzar, danzar, danzar Puedo saltar Puedo cantar, saltar, 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 saltar Puedo saltar, 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 saltar ¡Con fuerza grita! Puedo gritar, 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 gritar Puedo gritar, 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 gritar Que lo corré, 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 corré. Corré, 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 corré. Corré, 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 cor Música Haré una pieza para ti Para todo el rey te cantaré Cantando y danzando te alabaré Haré una pieza para ti Para todo el rey te cantaré Cantando y danzando te alabaré Yo cantaré Cantaré un cantico nuevo Danzaré porque tú eres bueno Por todo lo que has hecho en mí Te alabaré Cantaré un cantico nuevo Danzaré porque tú eres bueno Por todo lo que has hecho en mí Te alabaré ¿Cuántos quieren el grito de alegría? ¡Aleluya! ¡Ahora danzando con vos! Yo cantaré un cantico nuevo Danzaré porque tú eres bueno Por todo lo que has hecho en mí Te alabaré Cantaré un cantico nuevo Cantaré un cantico nuevo El grito de alegría Y el grito de alegría que tú eres bueno Libre de condenación. Todas gracias salvo soy. Libre de condenación. Con alegría cantaré. Te regocijo, saltaré. Tu gracia me da libertad. Con alegría cantaré. Te regocijo, saltaré. Tu gracia me da libertad. Aleluya, es por su gracia. Moriré por mí en la cruz para salvarte. Con tu gracia me encontrará tu presencia. Hoy te lo cantaré todos los días. Cambiarse mi lamento y tengo alegría. Hoy se pone en la cruz para salvarme. Con tu gracia tengo entrada tu presencia. A ti yo cantaré todos los días. Cambiarse mi lamento y tengo alegría. Con alegría cantaré. Te regocijo, saltaré. Tu gracia me da libertad. Con alegría cantaré. Te regocijo, saltaré. Tu gracia me da libertad. Con alegría cantaré. Con alegría cantaré. Te regocijo, saltaré. Tu gracia me da libertad. Con alegría cantaré. Te regocijo, saltaré. Tu gracia me da libertad. Con libertad. Con alegría cantaré. Regocijate, oh moradora de Dios, en tu Rey. Regocijate, oh moradora de Dios, en tu Rey. Regocijate, oh moradora de Dios, en tu Rey. Regocíjate, oh morador, adoración en tu rey Regocíjate, oh morador, adoración en tu rey Regocíjate, oh morador, adoración en tu rey Grande es el Señor, digno de suprema alabanza Grande es el Señor, digno de adoración Grande es el Señor, grande es el Señor, digno de suprema alabanza Grande es el Señor, digno de adoración Regocíjate, oh morador, adoración en tu rey Regocíjate, oh morador, adoración en tu rey Moradora de Dios, en tu rey Regocícate, oh moradora de Dios, en tu rey Regocícate, oh moradora de Dios, en tu rey Grande es el Señor, digno de suprema alabanza Grande es el Señor, digno de adoración Grande es el Señor, grande es el Señor, digno de suprema alabanza Grande es el Señor, digno de adoración Grande es el Señor, digno de suprema alabanza Grande es el Señor, digno de adoración Grande es el Señor, grande es el Señor, digno de suprema alabanza Grande es el Señor, digno de adoración Grande es el Señor, grande es el Señor, digno de suprema alabanza Grande es el Señor, digno de adoración Grande es el Señor, digno de suprema alabanza Grande es el Señor, digno de adoración Grande es el Señor Quien vive en esta noche Y a su nombre Y a su nombre ¡Eso es nuestro Dios! Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Recibe en majestad, coronado por poder Dono de toda la adoración ¡Gracias por ver el video! 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 Has sido bueno para mí. Has sido bueno para mí. Jesús. Sigue diciendo. Has sido bueno para mí. Has sido bueno para mí. Has sido bueno para mí. Nunca nos has dejado. Has sido bueno para mí. Nunca nos has dejado. Has sido bueno para mí. 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 Tú has sido mi refugio Tú has sido bueno Cristo eres fuerte Eres tuyo Señor Tú has sido bueno El que me libra En los lazos del cazador Eres mi Tú has sido bueno Para mí Jesús Tú has sido bueno Para mí Tú has sido bueno Tú has sido bueno Para mí Tú has sido bueno Tú has sido bueno Para mí Tú has sido bueno Tú has sido bueno Para mí Tú has sido bueno Para mí Tú has sido bueno Tú has sido bueno Para mí Tú has sido bueno Jesús Jesús, eres bueno, eres bueno, no hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, amado Dios, no has encontrado nadie, has sido bueno, bueno, bueno para mí, has sido bueno, bueno para mí, mi alma, madre. Cuanto yo te amo, cuanto yo te amo, hoy te traigo mi adoración de amor, para decirte cuánto te amo. Señor Jesús, porque tú has sido fiel, Señor, grande es tu fidelidad. Señor Jesús, eres bueno, eres bueno, eres bueno, eres bueno, no hay nadie como tú, Jesús, no hay nadie como tú, Jesús. Nadie, 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 Levanta tu adoración Abba, Abba está en su casa Abba está en este lugar Abba está en este lugar Cuando te adoramos Exaltamos tu santo nombre Adoramos Ese nombre que sobre todo nombre El que se nombre en los cielos y en la tierra Debajo de la tierra Jesús Jesús Te damos gracias Gracias Hay nadie como tú Hay nadie como tú Hay nadie como tú Nada se comparte Es tu presencia Solo en ti hay plenitud de gozo Yo me siento en tu regazo Contemplando tu hermoso Me siento en tu regazo Contemplando tu hermosura Y tu santidad Oh señores Nadie como tú Nadie como tú Que hermoso Que hermoso Que hermoso Que hermoso Hay más nuestro perfume de adoración Tú eres santo Tú eres santo Santo, santo Gracias Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Te adoramos Exaltamos Gracias Señor Jesús Flor a Dios Gracias.